Aunque solo sea por su tamaño, las ballenas nos merecen respeto y nos inspiran temor. Se conocen 85 especies diferentes, entre ellas, la gran ballena azul, la criatura más grande que jamás haya existido en la Tierra. El cachalote, uno de sus parientes más cercanos, puede llegar a medir más de 20 metros, y en torno a él, abundan las historias sobre grandes ejemplares solitarios que se llevaron por delante a los barcos que intentaban darles casa. Probablemente ya hayas oído hablar del incidente del Essex, el primer y único relato conocido en el que un cachalote envistió y hundió un barco tripulado. Un evento que Herman Melville utilizaría como fuente de inspiración para escribir uno de los libros fundamentales de la literatura universal, Moby Dick. Pero en su obra maestra, Melville también incluiría otros incidentes parecidos, como el de los balleneros Union y Parker Cook. Desde entonces, los historiadores han encontrado muchos más relatos en los que los cachalotes han continuado envistiendo balleneros o barcos de pesca. Pero, ¿por qué lo harían? Ya en el año 1928, el explorador y mercader veneciano Marco Polo aseguró en un informe que los barcos de juncos chinos tenían unos 13 compartimentos en la bodega para resguardarse contra un posible ataque de ballena. Y de hecho, advertía que no se trataba de una circunstancia excepcional, puesto que, durante la noche, el movimiento del barco sobre las olas invita a estas bestias hambrientas, quienes esperando encontrar algo de comida, se abalanzan violentamente contra el casco y terminan hundiendo el barco. Quizás, Melville nos dejara la respuesta en el capítulo número 45 de su famoso libro, un capítulo al que tituló The Affidavit, en el que argumentó lo siguiente. El cachalote es, en algunos casos, lo suficientemente poderoso, inteligente y juiciosamente mezquino como para desfondar, destruir por completo y hundir una gran embarcación. Es más, el cachalote ya lo ha hecho. Prepárate, porque en el video de hoy te mostraremos 6 casos escalofriantes en los que ballenas hundieron barcos. Número 6 El hundimiento del ballenero Ann Alexander El propio Melville se sobresaltó en 1851, el año de la publicación de su gran novela, al conocer la historia de que un cachalote, un macho grande, viejo y solitario, azaeteado de arpones herrumbrosos, había hundido el ballenero Ann Alexander cerca de las Islas Galápagos. Todo ocurrió el 20 de agosto de ese mismo año, cuando el barco ballenero Ann Alexander partió de New Bedford, Massachusetts, y fue atacado por un cachalote malherido en algún punto de su viaje. La tripulación huyó despavorida en dos de los botes salvavidas de la embarcación, pero ambos fueron destruidos y se vieron obligados a regresar al ballenero. Desde allí, intentaron atacar al animal, pero al caer la noche, cesaron los intentos. Fue entonces cuando el cachalote embistió con tanta fuerza a la embarcación, que hizo que ésta comenzase a hundirse poco a poco. Tras coger todas las provisiones posibles y algunas herramientas, la tripulación logró abandonar el ballenero a la mañana siguiente en otros dos botes. Fueron rescatados dos días después, concretamente el 22 de agosto, por el navío Nantucket. En cuanto al cachalote, el ballenero Rebecca Sims consiguió acabar con su vida cinco meses después del ataque. En aquel momento, todavía tenía varios arpones que el Anne Alexander disparó contra él, así como trozos de madera incrustados en su cabeza. Pese al incidente del Anne Alexander, fue precisamente su hundimiento lo que propició el éxito de venta del libro de Melville. De hecho, él mismo escribió al editor estadounidense Everett Doikink sobre la noticia, preguntándose a sí mismo si su diabólico arte habría convocado a aquel monstruo. 5.- Cuban Seis años más tarde del hundimiento del ballenero Anne Alexander, un barco mercader apodado como Cuban, también fue atacado por otra ballena. En su trayecto desde Demerara, una antigua región de América del Sur, hasta Greenock, Escocia, el barco se vio obligado a frenar su avance por culpa de uno de estos mamíferos marinos. El navío, de 500 toneladas y sumamente cargado, navegaba aproximadamente 10 nudos por hora cuando una ballena embistió contra él. Se desconoce qué ocurrió exactamente con la tripulación, la carga y el barco en general, pero teniendo en cuenta las dimensiones del navío, también es posible hacerse una idea del tremendo tamaño de su asaltante. 4.- El hundimiento del ballenero Union En 1807, se produjo otro trágico incidente relacionado con otro antiguo ballenero, el conocido como Union. Sin embargo, a pesar de saber que un cachalote fue el causante de su hundimiento, nunca se llegó a esclarecer si se trató del ataque intencionado de la ballena, o si la embarcación chocó contra ella accidentalmente. Lo único que se sabe es que los hechos tuvieron lugar durante la noche, frente a la costa de los Azores, cuando el ballenero Union, que llevaba entre 12 y 20 días fuera del puerto, fue golpeado por un cachalote con tanta fuerza, que la embarcación sufrió daños graves en la proa de Estribor. Obligados a abandonar el barco, su capitán, Edmund Gardner, y el resto de la tripulación, pasaron los siguientes 7 días a bordo de varios botes salvavidas. Afortunadamente, al octavo día, consiguieron desembarcar en la isla de Flores, Indonesia. 3. Pussy Hall Otras historias podrían darnos más ejemplos del gran poder y la malicia que, en algunas ocasiones, caracteriza a las ballenas y a los cachalotes. En más de un caso, se ha sabido que estos animales han perseguido barcos enormes durante un largo periodo de tiempo, y además, han logrado resistir a todos los arpones que los tripulantes de estos les lanzaban desde cubierta. El Pussy Hall vivió una de estas persecuciones. En 1835, este barco inglés mantuvo un encuentro con una ballena que parecía tener ganas de pelea. Tras causar daños y ahuyentar a cuatro de sus botes, los persiguió hasta el Pussy Hall y aguantó largo y tendido los arpones que la tripulación le lanzaba desde cubierta, hasta que, finalmente, decidió retirarse. 2. Pocahontas Aparte de ser conocida como la nativa americana más famosa del siglo XVII, Pocahontas también fue el nombre de un ballenero con una historia un tanto peculiar. El cuaderno de bitácora de dicho barco indicaba que, el 12 de diciembre de 1850, dos botes abandonaron el barco tras haber sido atacados por un cachalote. En medio de la casa, el barco intentó golpear al animal, pero este abrió un agujero enorme en el casco de la embarcación, obligándola a regresar lo antes posible a Río de Janeiro, Brasil. A pesar de los daños y el hundimiento parcial, el barco consiguió ser reparado. 1. Mocha Dick y el Essex Como hemos mencionado al inicio de este video, la tragedia del Essex inspiró a Melville para escribir Moby Dick. Pero, ¿qué ocurrió exactamente? La aventura arranca en la isla de Nantucket, una pequeña isla que, a principios del siglo XIX, estaba habitada básicamente por balleneros. Su industria obligaba a visitar con frecuencia el Pacífico Sur, hacia donde partió el Essex en 1819, para hundirse la mañana del 20 de noviembre de 1820, a 3.700 kilómetros de Sudáfrica, tras ser atacado en dos ocasiones por un cachalote blanco de inusuales proporciones. Los cachalotes albinos son de una rareza moderna. Pero se cree que el que atacó al Essex alcanzó cierta fama en la isla de Mocha, en la costa de Chile, por lo que fue apodado como Mocha Dick. Era blanco como la lana y tenía la cabeza cubierta de percebes. Tenía varios arpones clavados y ejercía como una especie de guardia costera contra los balleneros que atacaban a los de su especie. El ballenero pesaba 238 toneladas, pero eso no impidió que aquel animal lo hiciese astillas, abandonando a su suerte a su capitán, George Pollard, y a otros 20 tripulantes en medio del mar. Días después, alcanzaron la deshabitada isla de Henderson, territorio británico. Allí comieron pescado, aves, vegetales y bebieron agua dulce, pero al cabo de una semana agotaron sus recursos y nadie les había rescatado aún. Tres marineros decidieron quedarse, pero los demás decidieron embarcarse de nuevo en busca de auxilio, aunque terminaron tomando rumbos distintos. Cuando se acabaron las provisiones, comenzó el canibalismo. Primero se comieron a los muertos, pero luego hubo que improvisar. En uno de los botes, el que llevaba al capitán Pollard, decidieron matar a un tripulante para que sobreviviera al resto. Hubo un sorteo, y perdió un joven llamado Owen Coffin, primo de Pollard. Posteriormente, realizaron un segundo sorteo, esta vez para decidir quién acabaría con la vida del joven. Ganó un tal Charles Ramsdale, que terminó matando a Coffin de un disparo. 95 días después del hundimiento, ambos botes fueron rescatados por el ballenero Dauphin. Los náufragos de la isla de Henderson también, aunque no se volvió a saber nada del tercer bote. De 21 supervivientes, solo 8 llegaron al final de la aventura. Al menos 7 alimentaron al resto. En 2008, una expedición realizada por el Museo Nacional de Historia Natural de París, encontró en el desierto de Pisco, a unos 300 kilómetros al sur de Lima, los restos de un cetáceo de 18 metros con dientes de 36 centímetros de largo. Esta terrible criatura vivió durante el mioceno, compartiendo hábitat con el famoso Carcharodón megalodón, y fue bautizado como Leviatán Melvillé, en honor a Herman Melville. En la actualidad, son muchos los que aseguran haber encontrado nuevos especímenes de ballenas que nunca antes se habían estudiado. ¿Te gustaría conocer más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video.